Asesino de miedo Si, soy consciente de la misura que has traído a mi progenio No, soyían de miedo No, soy de mierda No, soy de mierda No, soy de mierda ¡Gracias! 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 Deja que la rabia de los titanes se mueve entre tus ojos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te llegarás hasta las hermanas fantasma de Sparta! ¡Es mi destino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!